Hoy es viernes, vigésimo séptimo día del mes de septiembre, año 2024, semana de enorme fiesta bursátil en China. No se había visto algo así desde el lejano 2008. Y es hoy cuando ya se aplica uno de los importantes estímulos con los que el Banco Central Chino y el Gobierno Chino intentan animar la segunda economía del mundo. Hoy entra en vigor la reducción del coeficiente de liquidez que exige a los bancos, lo rebaja en 50 puntos básicos. Es hoy cuando se empieza a hablar, lo está contando la agencia Reuters, de que se está preparando una enorme emisión de bonos soberanos especiales en China de 2 billones de yuanes, que al cambio serían unos 284 mil millones de dólares para intentar que su economía crezca a ritmos del 5% este año. De momento lo que crece es la bolsa china. La reacción continúa fuertemente al alza. La bolsa de Shenzhen, donde cotizan las empresas tecnológicas chinas, despunta más de un 7%. Las subidas en Hong Kong rebasan el 2,3%. También la bolsa de Shanghai está igual de animada. Y este buen clima, en cierto modo, pues lo que hace es sostener aún mejor los máximos históricos de otros índices por todo el mundo. Así que tenemos una mañana de viernes con futuros estables y suavemente positivos en Europa y en América también. Ahora mismo los futuros del mercado americano, los del SP500, subiendo un puntito en 5.746, siguen tocando el cielo. Los futuros europeos bastante planos, pero con ligeras dividas entre nada y una décima de las bolsas de París, de Londres o de Frankfurt. Futuros que se están moviendo a estas horas. Aún no los españoles, lo veremos dentro de media hora. ¿Quién diría que en Naciones Unidas, en la Asamblea General, se está mostrando claramente la incompetencia de la comunidad internacional para contener las guerras? Hoy el protagonista va a ser el presidente israelí, Benjamín Netanyahu. Va a comparecer ante la Asamblea General, aunque al pie de las escalerías del avión ya ha vuelto a repetir el mensaje que va a lanzar. Mi política y nuestra política es clara. Seguimos golpeando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no pararemos hasta conseguir todos nuestros objetivos. En primer lugar, devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares. Y lo decía poco después de que ante esa misma asamblea, el presidente de una autoridad palestina muy reducida, a Mahmoud Hamas pronunciara estas simbólicas palabras. Detengan este crimen. Deténganlo ya. Detengan la matanza de niños y mujeres. Detengan este genocidio. Dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede continuar. El mundo entero es responsable. También decía Zelensky de que el mundo entero es responsable de sostenerle en la guerra con Rusia. Ahora completamos la información. Del lado español vamos a ocuparnos del debate económico sobre la ampliación de jornada. Hoy con nuestro invitado capital, vicepresidente del COE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, que estará en directo con nosotros dentro de media hora. El día después de que hayamos visto ya unas primeras manifestaciones de los sindicatos, pidiendo que se aplique ya a la reducción de la jornada laboral. Y tras eso entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Hermenegildo Altozano, Antonio Sanabria y Kamal Romero.